Vamos a ver el fútbol, el coloso, el primer campeón nacional, cubano Millonario es el triunfo corona Millonario es el triunfo corona, solo aquel que en la calle Nacional vos te has ganado el cariño de tu hija Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña Millonario es el triunfo corona Millonario es el triunfo corona, solo aquel que en la calle es mejor Fútbol del poroso AMGO Millonario es el triunfo corona Millonario es el triunfo finan El equipo de mi tierra, esa es la unión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!